Padre, perdonadme, estéis donde estéis. Padre, perdonadme, estéis. ¿Y la próxima vez retomo el relato desde aquí? Padre, perdonadme, estéis. Padre, perdonadme, estéis. Padre, perdonadme, estéis. Padre, perdonadme, estéis. Padre, perdonadme. Padre, perdonadme, estéis. Padre, perdonadme, estéis. Si os tenéis que ir, continúo la historia desde aquí. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ¿Qué me ha hecho el vizir? ¡No! Todo cobraba sentido. El príncipe había resucitado a su mayor enemigo. Peor aún, por error me había entregado a él, desatando una terrible plaga por toda Babilonia. Y por si fuera poco, las arenas casi habían transformado al propio príncipe. Aunque había logrado sobrevivir, no salió del todo ileso. Despertad, príncipe. Despertad. Despertad. El camino que habéis recorrido ya no existe. Tendréis que encontrar otra forma de salir de estas cloacas. Deprisa, ponéos en marcha. ¿Quién anda ahí? Ir con cuidado. Las tablas resbalan. Mantén el equilibrio. Subtítulos en marcha. ¡ Near озir de… ¡V Cup出! Vaz! ¡V ¡A Qu- ¡No! 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 Bien, id hacia abajo Ah, no parece gustarles la luz 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 ¿Qué beneficio es este? Incluso cuando lucho con ellos me debilito Matadlos Que sus vidas alimenten a los huesos Supongo que esto es lo que es Lo es, si queréis que lo sea Pero lo querré Llevadlos hacia la luz Apagad mientras estén cegados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las arenas del tiempo os han infectado De eso ya os habréis dado cuenta Quizá sea por la vaga Tal vez por el tiempo que habéis pasado entre las arenas La cuestión es que habéis resistido En gran parte ¿En gran parte? ¿En gran parte? Os habéis transformado en algo bastante excepcional Creo que esa es la palabra adecuada Tomáoslo de esta manera Os han concedido un montón Sois más fuerte, más rápido Más feo Bueno Eso explica la transformación Pero vos, ¿quién sois? No os habéis dado cuenta Soy vuestro yo inexplorado Vuestros sueños no cumplidos Soy parte de vos ¿Vos? Soy parte de vos No os habéis Ya ha pasado Parece que el agua alivia el contagio ¿Por qué no me lo dijisteis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Si os tenéis que ir, continúo la historia desde aquí. ¡Gracias! Cuando las arenas del tiempo alcanzaron al príncipe, algo se despertó dentro. Algo extraño y asturio. Algo oscuro. Los siete años de huida habían apesadumbrado y endurecido al príncipe. Esta carga alimentó a su otra mitad. Le dio fuerzas. Y el príncipe se sintió tentado a obedecerla. Era una luz en la oscuridad. Ofrecía alivio y orientación a un hombre que acababa de perderlo todo. Pero ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué lo ayudaba? Solo un tiempo lo diría. ¿Debo continuar desde aquí cuando regreséis? ¡Babilonia! ¿Pero qué negocios? Cuando era pequeño, mi padre me contaba... Prestad atención. Ahí abajo ocurre algo. ¡Babilonia! 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 ¿Y si eso? Es el Pisir. Se ha transformado por completo. Interesante. Ha utilizado el poder de las arenas para transformar a su ejército. Y con estos artefactos lo puede transportar por toda la ciudad fácilmente Parece tenerlo todo controlado Las cosas no se os antojan fáciles de momento No permitiré que el vizir se haga con Babilonia Mi ciudad, mi trono Ha utilizado ese rayo como puerta Iremos tras él No, 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 no ¿Qué está pasando? Vaya, todo ha salido según los planes, ¿no? Ya deberíais saber que atravesar portales de arena solamente trae problemas Entonces tendré que recurrir a una forma de transporte más tradicional Espero que con más éxito No, 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 no ¡Las manos de encima! ¡Alguien nos ayude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!